Con la entrada del año en su recta final, también van llegando a su fin los diferentes procesos que se desarrollan en el municipio, y uno de ellos tiene que ver con la agenda escolar de la institución educativa Jorge Alberto Gómez. En ese sentido, durante la tercera semana de noviembre, se desarrollaron los actos de graduación de varios grupos de estudiantes que a partir del año 2020 enfrentarán un nuevo desafío académico y personal. El 19 de noviembre, 74 niños del grado Transición y 97 del grado V recibieron el diploma que legitima la aprobación del año lectivo y su paso al siguiente grado. Para los estudiantes del grado 11, el turno fue el viernes 22 de noviembre, día en el que 123 jóvenes de la sede Estafetanes, El Edén, Santa Ana, Los Medios y de la sede urbana de la institución educativa Jorge Alberto Gómez, recibieron su diploma de bachilleres. En el caso de los ya exalumnos de Inejago, un importante número tienen proyectado iniciar de inmediato una carrera universitaria.